¡Suscríbete al canal! Yo subí en modo cantado, para los que no me sigáis os dejaré por aquí un trocito, yo hice como una canción con lo que Lele cuando vivía en Berlín y ahí pues hice 50 cosas sobre mí pero en versión cantada. Y hoy digo, me apetece hacer un vídeo así como hablando con ellos del palo tranquilito, pues estuviéramos aquí tomando un café y digo, pues moraría un 50 cosas sobre mí para que me conocéis un poco más. Porque obviamente desde ese vídeo hay gente nueva y no sé, me apetecía pues contaros algunas cosas sobre mí que creo que no sabéis y que me apetece contaros. Así que me acabo de apuntar ahora en el ordenador 50 cosas que os quiero contar sobre mí. La primera cosa es que soy muy cariñosa, mucho, tanto me gusta ser muy cariñosa con la gente como que me gusta que la gente sea muy cariñosa conmigo. Me encanta que la gente me mime, me haga mimitos, caricias, me abrace, me dé besitos. Me gusta ser muy productiva y si algún día no lo soy me agobio muchísimo, aunque ser productiva sea hacer algo que me guste y que me haga feliz, no tiene por qué ser trabajo, puede ser que quede con alguien y ya me sienta como que ese día ha sido guay. Pero me encanta sentir que en un día he hecho muchas cosas y odio sentir que he perdido un día de mi vida, lo odio, lo odio, lo odio. Hay muy pocas cosas de comida que no me gusten, pero si una cosa no me gusta de comida es la piña, no me gusta, no sé por qué, creo que es la textura que es como muy fibrosa, no me gusta nada. Me encanta dormirme con vídeos de YouTube de fondo o con alguna cosa de fondo, no me gusta dormirme sin ningún sonido. Si duermo con gente me da un poco más igual dormirme sin nada, pero si duermo sola me encanta como dormirme con algún ASMR de fondo, algún vídeo, alguna peli, alguna serie o alguien hablando, yo que sé, cualquier cosa. Me relaja mucho escuchar algo de fondo, me duermo como más tranquila, que no si estoy en silencio absoluto. Tengo mil ganas de viajar sola y de hecho ya me estoy mirando de hacer algún viaje sola así un poco largo, porque he viajado sola pero no rollo muchos días. Me gustaría hacer un viaje de, yo que sé, mínimo una semana sola y ver qué tal. Tengo muchísimas canciones escritas mías, me encanta componer música desde hace mil años que estoy componiendo, pero estoy esperando el momento exacto y perfecto para publicarlas. Que, spoiler, será dentro de poco. Viví dos años en Berlín y fue una de las mejores y a la vez peores experiencias de mi vida, porque me hizo crecer y me hizo ser quien soy hoy en día. Fue una experiencia increíble, muy guay, que nunca olvidaré. Pero a la vez también fue muy dura, me sentí muy sola, pero precisamente eso fue lo que me hizo crecer. Así que yo siempre llevaré Berlín en el corazón. Me encanta Barcelona, es una de las ciudades que me gusta más de las que he visitado y estoy muy feliz viviendo aquí con mis compis. De pequeña, antes de que existiera YouTube, yo ya me grababa con la cámara explicando cosas. Si encuentro algún vídeo os lo dejaré por aquí, porque era muy gracioso. Hola, hola, soy la Ale, soy la única que soy, soy la milla del mundo. Es típica de Portugal, pero es que, claro, cuando he venido a Portugal y yo, adiós. Me encanta Portugal, pero la vio me he cansado muchísimo. Adiós. Me gusta muchísimo bailar. De hecho, durante toda mi infancia y adolescencia hice baile, tanto bailes de salón, jazz, hip hop, ballet, gimnasia rítmica, un poco de todo. Y me gusta muchísimo bailar, lo hago todas horas en casa, sola, con gente, de fiesta. Me encanta bailar. Lo hago todo con música. O sea, literalmente, desde que me levanto me pongo música, me lavo los dientes con música, cocino con música de fondo, voy al gimnasio con música, paseo por la calle con música. Lo hago todo con música. Y soy incapaz, por ejemplo, de ordenar la habitación o de lavar los platos o de cocinar sin música o vídeos o algo así. Me aburro muchísimo. Me aburro muy fácilmente. Necesito como todo el rato estímulos. Soy como muy milenial en ese sentido. Mi sueño y mi objetivo es vivir viajando. Soy una persona muy sensible y lo vivo todo muy intensamente, tanto lo bueno como lo malo. Y eso a la vez me encanta porque me hace sentir muy viva cada día. Me he enamorado dos veces y han sido muy diferentes. Me encanta mi trabajo y ojalá durará para siempre. Pero mi trabajo soñado sería ser cantante. Quiero irme a vivir a Australia un tiempo y eso quiero que sea como muy tarde el año que viene. El desayuno es mi parte favorita del día, sin duda, y me hago unos desayunos súper mega ultra elaborados siempre. Me gusta muchísimo el vino blanco y me encanta que me lleven a cenar a un restaurante guay y beber vino blanco. Para mí eso es un planazo de noche. Nunca me he pecado una abeja y, sin embargo, tengo una abeja tatuada aquí porque es una de las cosas que más me dan. Las abejas me dan mucho miedo, pero sí que me ha pecado un avispo. Cuando estoy mal, cuando estoy deprimida, lo que más me ayuda es la música, tanto escucharla como tocarla. De hecho, cuando creo canciones siempre es cuando estoy mal. Es como mi terapia y de verdad que me va genial. Cuando estoy mal ya directamente cojo la guitarra y me pongo a componer porque es que me sale solo. Me encanta dibujar, aunque no lo hago muy a menudo y debería hacerlo más. Confío muy rápido en las personas. Yo por norma básica confío en las personas hasta que me fallan. Y a partir de ahí ya sí que me cuesta muchísimo volver a recuperar la confianza. Desde que yo aquí en Barcelona me he vuelto súper fan de pasear por Barcelona tranquilamente, sin prisa, sin ningún destino. Con los airpods y con música, súper chill. Mirar la ciudad y ponerme súper melancólica, me encanta. Me enamora la gente que toca instrumentos, que canta, que le gusta la música y que la disfruta tanto como yo. Enseguida me encariño de las personas y enseguida quiero a las personas. Me queda un año de carrera y estudio online comunicación audiovisual. Hice el bachillerato humanístico porque odiaba las mates y era lo único que no tenía. Me flipa la gente positiva, alegre y me encanta que me hagan reír. Desde pequeña que me encanta editar vídeos, de pequeña experimentaba ya con el Movie Maker, luego ya pasé el iMovie, luego el Final Cut. Y os juro que hacía unas cosas súper raras. Me acuerdo que yo y mi hermano hacíamos vídeos con Playmobiles, con un montón de fotos las juntábamos y hacíamos vídeos como que se movían solos. Y mi juego favorito sin duda eran los Sims a día de hoy, me siguen encantando. De pequeña hice una canción, o sea, de pequeña, de muy pequeña y me da mucha vergüenza, pero a lo mejor algo me lo enseño porque aún me acuerdo, la tengo escrita y todo y real que es muy gracioso. Soy vegetariana desde hace tres años, pero a veces hago excepciones, sobre todo cuando viajo o cuando me apetece muchísimo, pero en general y la mayor parte de mi tiempo no como ni carne ni pescado. Y en casa suelo o intento comer vegano. Me encanta hablar, como podéis comprobar, y me encanta encontrar gente con la que hacerlo sin parar. Mi grupo favorito es Red Hot Chili Peppers porque me recuerda cuando era pequeña, mi madre nos lo ponía siempre. Cuando los domingos o los sábados estaba haciendo la limpieza de casa y nosotros estábamos por ahí jugando, siempre ponía música. Y solía ser o Red Hot Chili Peppers, o Jarabe de Palo, Guns N' Roses, Queen... Y por parte de mi padre también mi infancia fueron los Beatles y también hay música en catalán. Este año he ido por primera vez a Estados Unidos y a China. La vez más rara que alguien me paró por la calle porque me reconoció fue una chica que solo verme se puso a llorar, me abrazó, lloró. Yo me quedé flipando, no entendía nada, no entendía quién era, o sea, al principio no entendía que me había reconocido, no sabía que me conocía, estaba flipando. No me dijo nada, simplemente se puso a llorar, me abrazó y se fue, y fue super rando y me sentí como mal porque no entendía nada. Mis padres se separaron cuando yo tenía ocho meses. Un plan perfecto para mí sería ir a la montaña o a la playa y pasarme todo el día cantando, tocando lo que le le, hablando y comiendo comida muy rica. Me encanta ir sola, mirar tiendas y probarme ropa que nunca me compraría. No me gusta nada la gente que no escucha, la gente que es cerrada de mente, la gente poco flexible y la gente que es hater en general, no me gusta. Odio los conflictos y odio los problemas y cuando siento que con una persona las cosas no son fáciles, me aparto porque mi filosofía es que si no es fácil es que algo no estás haciendo bien o simplemente que la persona no es para ti. Aunque no os conozca en persona siento que estáis allí y me encanta y cuando os conozco en persona es super raro porque me venís como si me conocieras de toda la vida y yo siento esa conexión y es brutal. Ir por la calle a que una persona te venga a abrazar y sentir que esa persona te conoce y tú instantáneamente conectar con esa persona porque sabes que te conoce, eso de verdad que me flipa. Lo que más miedo me da en el mundo es la muerte, me da muchísimo miedo. Quiero viajar sin parar hasta encontrar el sitio perfecto en el cual tener mi familia y vivir el resto de mi vida. Me parecen super sexys personas que se ríen y que no les da vergüenza reírse fuerte y expresar sus emociones sin cohibirse y sin tener vergüenza. Mi sueño y mi objetivo es ser feliz y libre y que las personas de mi alrededor también lo sean. Mis ciudades favoritas de España son Barcelona, Madrid, Granada y Cádiz y el norte también me flipa. El mejor viaje que he hecho en mi vida fue un road trip por el este de Europa en el cual estuve un mes y visité como 12 o 13 países y fue brutal. Me gusta vivir intensamente y dejarme llevar siempre aunque sepa que eso me va a doler más. Prefiero siempre arrepentirme de lo que he hecho que arrepentirme de no haberlo hecho. Tengo 19 tatuajes pequeños todos y ahora dentro de poco me quiero hacer uno grande y obviamente os lo grabaré todo. Y ya está chicos, estas son las 50 cosas sobre mí que os quería contar hoy. Espero que ahora me conozcáis un poco más. Ya os digo, me apetecía hoy hacer un vídeo así más tranquilito, más como hablando con vosotros y tal. Si os gustan este tipo de vídeos me los podéis dejar en comentarios y me podéis dejar también un like. Si hay alguien que ha llegado hasta aquí y es nuevo, pues también se puede suscribir por aquí abajo para formar parte de esto. Y nada, pues ya hay un vídeo nuevo, encantada, soy Alex. Lo digo ahora que he acabado el vídeo, genial, muy bien. Y nada chicos, también os dejaré por aquí mi Instagram y nos vemos súper pronto en mi canal. Que tengáis un feliz día. Adiós. 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 ¡Gracias!